Día 25, Demostración de Poder. Dice la primera carta de los Corintios, capítulo 2, 4 y 5 los versículos, Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Cuando el apóstol Pablo predicaba, lo hacía activando señales y milagros. Anunciaba al Señor con poder y autoridad. Así es como el Señor nos insta a predicar, no con palabras persuasivas de sabiduría humana que pueden convencer, pero no convertir. Palabras incapaces de producir un nuevo nacimiento. Jesús nos anima a evangelizar con demostración del poder de Dios. Es fácil predicar sin tener que demostrar lo que estamos diciendo, pero estas palabras carecen de peso y posiblemente también de resultados espirituales en la vida de las personas. La demostración que nos enseña este pasaje es doble. Primero, hace referencia a la demostración del espíritu y luego a la demostración de poder. Cuando el evangelio es compartido con poder de Dios, la persona tendrá convicción de pecado, querrá arrepentirse y tendrá necesidad y deseo de recibir al Señor. Por ejemplo, si le oramos a una persona ciega y en medio de esa oración la persona recibe la vista, estás demostrando el poder de Dios. Y si al mismo tiempo se arrepiente y acepta al Señor, significa que por medio de la cruz la salvación le fue revelada a través de la presencia real del Espíritu Santo. Los resultados finales son muy diferentes. Uno fue convencido en el alma por palabras de sabiduría humana y su fe está cimentada en algo imperfecto. El otro recibió revelación en su espíritu. Esto produce un nuevo nacimiento y su fe está fundada en el poder de Dios. Con Invasión tenemos la maravillosa oportunidad de hablarle de Dios a cientos de personas. ¡Qué tremendo será cuando todos lo hagamos con demostración del Espíritu y del poder de Dios! Te propongo que oremos. Señor, anhelo predicar con poder y demostración de tu Espíritu Santo. Respáldame con milagros increíbles y conversiones extraordinarias. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.